hey mi gente como están espero que todos ustedes estén excelentes bienvenidos a este vídeo una nueva sesión que quiero hacer con ustedes y se las quería grabar quiero hacer la introducción y quiero contarles de que el vídeo que van a ver a continuación es muy especial lo grabé hace unos pocos días y en este vídeo lo importante no es tanto lo que van a ver sino lo que van a escuchar lo que les voy a contar y es mi rutina diaria en la mañana es una rutina bien especial la hago la mayoría de las mañanas o algunas veces al mediodía pero es muy especial para mí y quiero transmitirles a ustedes lo que pasa en mi mente en ese recorrido yo sé que les va a gustar no solamente lo que van a ver pero lo que les voy a decir lo que pasa por mi mente mientras camino mientras escucho así que pendientes a lo que viene déjenme saber en sus comentarios al final qué tal les pareció no olviden de suscribirse y de seguirme en instagram en arroba oscarloaisa 11 11 que viene mucho más contenido para todos ustedes muchas gracias y vean lo siguiente bueno mi gente a continuación viene mi rutina diaria espero la disfruten todos los días comienzan y le doy gracias a dios por despertarme y abrir los ojos y tener una nueva oportunidad de hacer lo que amo así que mi idea comienza temprano o al mediodía dependiendo de cómo haya sido mi noche anterior lo que hago es despertarme revisar mis redes mi correo electrónico luego voy por una taza de café caliente muchas veces me deja mi madre ya preparada una deliciosa taza de café siempre 101 el tiempo que utilizo para calentar el café siempre ya es una costumbre voy con mi café me siento en la sala lo primero que hago antes de ese primer sorbo de café es tomar un poco de agua helada contemplando las orquídeas que mantengo en la casa y mi vista el agua es vida y durante todo el día veo mucha de ella luego tomo mi taza de café algunas veces me tomo dos la disfruto es un ritual completamente para mí y agradezco que mi mamá me lo dejé preparado luego luego me coloco mis par de tenis luego me coloco mis tenis casi siempre me coloco esos adidas son muy cómodos de verdad lo recomiendo y comienzo mi rutina de entrenamiento este día mi rutina era de espalda y de tríceps hago unas 4 o 5 sesiones las disfruto y doy todo siempre en cada repetición como si fuera mi último entrenamiento luego me cambio me organizo me coloco mi máscara que es obligatoria es el nuevo normal y salgo a la calle siempre cojo esta ruta es algo muy común ya y no sé por qué pero siempre encuentro esta bicicleta ahí mismo la única no sé por qué no han vuelto a proveer más lo que hago luego es caminar caminar y caminar disfruto mucho de la vista de las personas que salen a hacer sus trabajos y muy curiosamente últimamente he encontrado esta frase esta pancarta en este hotel que dice I can't breathe por lo sucedido hace poco con esa persona de raza negra Floyd me pareció muy curioso y quería de verdad compartírselas luego continuo caminando por esta calle que de verdad es algo nuevo porque más adelante hay un puente nuevo este puente es peatonal y la verdad me ahorra aproximadamente unos 10 minutos de trayecto la verdad que contemplo mucho este puente y me gusta mucho porque paso por la mitad de este puente del mar es un pequeño puente pero lo disfruto bastante caminar y cruzarlo todos los días este cruce acá me gusta mucho la vista porque tiene un parque que es muy tranquilo y se ven muchas familias y como ven ahora en el fondo un padre con su hijo compartiendo y pescando simplemente tranquilos disfrutando del día hay ciertas reglas para que los caminos puedan pasar en por este puente vamos a cruzarlo y nos encontraremos con otra isla son varias islas seguidas eso es algo muy triste que me parece que está pasando mucho y las personas están tirando las máscaras y los guantes a la calle y no tiene sentido de verdad no le veo el por qué hacer eso para qué esas son las regulaciones sobre el puente porque el puente se sube cada cierto tiempo y esta pancarta la vengo viendo en el paradero del bus por muchas semanas y es un orgullo de verdad ver allí valven ahí orgullo colombiano orgullo paisa siempre que paso por estos arbustos pienso algo hay mucho verde mucho mucho verde pero de repente boom una parte seca y luego mucho verde mucho verde una parte muy muy frondosa y luego boom completamente wow yo pienso que así es la vida también con momentos de alegría momentos muy felices y momentos de colores increíbles pero de un momento que no esperamos parece algo seco algo que nos apaga pero si seguimos avanzando vamos a encontrar mucho más color y mucha más vida me gusta mucho ver los carros que cruzan por este puente y a veces me detengo a ver un poco más cuando el puente lo abre cada cierto tiempo lo abren en semana es cada media hora cuando algún bote que excede el tamaño para poderlo cruzar espera cada media hora para poder cruzar tiene un semáforo los carros paran los peatones paran el puente se abre como ven este carro acaba pasar por el área donde el puente se abre y los yates los barcos lo que sea que tenga mucha altura pasa por por en medio de estas dos barricadas y luego se activa una alarma para avisar a las personas que ya el puente está bajando la luz pasa verde y los carros pasan les comparto esto porque que conciencialmente en esta época es hay temporada de iguanas y se ven muchísimas en ambos lados y es bien relajante ver a los yesquis las iguanas y los botes las casas estas mansiones aquí en esa esquina justamente casi siempre se hace un bote con un nombre de amazon no sé la verdad que relación tiene pero su nombre es amazon es bien curioso siempre me pregunto será que realmente tiene alguna relación con amazon pero pero bueno eso no lo sabemos me parece bien bacano este tributo que le hicieron al grupo médico a los doctores y a las personas que trabajan en los hospitales a las personas que trabajan en delivery esos trabajadores de empresas y negocios esenciales que dan su vida cada día por la sociedad siempre es un agradecimiento para ellos es un placer caminar acá y descubrir tanta belleza arquitectura el clima como las personas como las personas caminan y disfrutan los botes tranquilos al lado de sus mansiones grandes medianos chiquitos personas de todas las edades todo tipo de carros y sobre todo que constantemente pasan aviones te recuerdan y te activan esas ganas de viajar esas ganas de recorrer el mundo son una infinidad de aviones constantemente pasando por esa área son varias islas conectadas a la isla de Miami Beach simplemente me paro en una de estas esquinas y veo carros pasar sea la hora que sea y me pongo a pensar qué están haciendo estas personas qué pensarán estarán trabajando o vienen a estudiar o estarán descansando aprovechando su día veo las personas pasar en bicicleta disfrutando su día tranquilos o simplemente movilizándose para sus lugares de trabajo justamente esa semana el el mar estaba muy bajito el agua estaba muy cristalina en esta época el agua es de color un azul muy claro porque hay otra época donde se pone verde 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 oscuro y no es nada bonito pero esta vez es muy transparente muy clara un color muy bonito que lo disfruto bastante me quedo viendo un rato como las pequeñas olas golpean las piedras y sigo caminando todo el tiempo es caminando y disfrutando del clima la verdad no importa que tanto calor esté haciendo lo disfruto al máximo lo disfruto al máximo y lo agradezco soy bendecido por estar caminando acá por estar acá este bote como es tan pequeño no tienen que subir al puente entonces simplemente pasa por debajo y parece que son trabajadores porque normalmente pasan son yates con personas o turistas que están disfrutando del clima este punto de acá me gusta mucho porque me relaja más que todo el trayecto simplemente para uno sentarse meditar escuchar el agua el mar las olas los pájaros la brisa cerrar los ojos y agradecer nuevamente agradecer por donde estoy por lo que tengo por quien soy por este nuevo día por la oportunidad que tengo de ver de oler de sentir de pensar y de decidir qué quiero ser y qué es lo que voy a hacer es mi decisión mi decisión de sentirme feliz la felicidad es mi decisión yo decido contemplar el lugar donde vivo y lo que me rodea siempre he dicho soy bendecido de vivir en los Estados Unidos de América y agradecido por ser colombiano es increíble ver tantos carros que a veces se vuelven hasta cotidianos y es un orgullo ver trabajadores latinos que realmente son los que construyen este país los que día a día trabajan fuerte físicamente para que el país y todo crezca y aquí bien tranquilo pocas veces se ven personas en estos botes que los parquean por decirlo de cierta forma se ven personas muy raramente como con estos botes espero les haya gustado un poco de mi trayecto mi rutina diaria recuerden recuerden darle like a este video compartirlo suscribirse a mi canal de youtube y seguirme en instagram como arroba oscarloaisa1111 recuerden que vienen muchos más videos espero les haya gustado y se hayan relajado un poco dios los bendiga y nos vemos en un próximo video gracias 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 Gracias.